17 Domingo del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Mateo capítulo 13 versículo del 44 al 52 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos El reino de los cielos se parece un tesoro escondido en un campo El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría Va y vende cuanto tiene y compra aquel campo El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas Que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra También se parece el reino de los cielos a la red Que los pescadores echan en el mar y recogen toda clase de peces Cuando se llena la red los pescadores la sacan a la playa Y se sientan a escoger los pescados Ponen los buenos en los canastos y tiran los malos Lo mismo sucederá al final de los tiempos Vendrán los ángeles, separarán los malos de los buenos Y los arrojarán al horno encendido Ahí será llanto y la desesperación ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron sí Entonces se les dijo Por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos Es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro Cosas nuevas y cosas antiguas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En el evangelio de hoy Jesús expone tres parábolas sobre el reino de los cielos Las dos primeras se asemejan en la persona que encuentra un tesoro en un campo Y la perla de gran valor allá por el comerciante de perlas finas Exigen a sus respectivos descubridores El labrador y el comerciante vender todo cuanto tiene para poder adquirir algo que es mucho más valioso El que comprende el valor de lo que le ofrece Jesús Jesús no dudará en desprenderse de todos sus bienes En convertirse en un pobre en el espíritu Y en la fe pura para adquirir lo que se ofrece Bienaventurados los pobres en el espíritu Dice Jesús Es decir aquellos que están dispuestos a renunciar a todo Porque de ellos es el reino de los cielos Son muchas las personas que parecen condenadas a no entender nunca el evangelio Como fuente de vida y alegría Dios se le presenta como alguien exigente Que hace más incómoda y más pesada la vida En el fondo piensan que la vida cristiana es un peso Que impide vivir la vida en toda su espontaneidad y riqueza Sin embargo Jesús en sus parábolas nos describe Al creyente como un hombre sorprendido Por el hallazgo de un gran tesoro E invadido por un gozo arrollador Que determina en adelante todo su conducta Termine diciendo Jesús ¿Han entendido todo esto? Los discípulos respondieron Sí, gracias quizá a la plena inteligencia que han adquirido tras la Pascua Pues en Pascua Jesús les explica el sentido pleno de la Escritura Puede compararse para los discípulos el reino a un padre de familia Termina diciendo Jesús Que va sacando de un arca lo nuevo y lo antiguo Lo antiguo aquí no es sin más lo anticuado Sino aquello que recibe a la luz de lo nuevo Un nuevo abrillo Y una significación más elevada En la primera lectura Dios aparece al joven y inexperto El rey Salomón Y le dice a Dios que le pida lo que quiera Que está dispuesto a concedérselo Salomón le pide que le dé un corazón dócil para juzgar a su pueblo Para poder diseñar el bien del mal Salomón renuncia a todo por el tesoro escondido en el campo Y por la perla preciosa Su petición agrada al Señor y Salomón obtiene lo que realmente vale Todo lo demás se le dará por añadidura Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Bendiciones